¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers! ¡En Español! Ultimísima hora de Los Ángeles Lakers Hay que hablar de Pivots, hay que hablar de Antel Tramon Y de Mar Gasol, dentro intro ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla Que no tiene cura Y tampoco... A ver, vamos a ver que quedan 10 días Para que se puedan hacer los trasposos, por favor ¡Queremos última hora! ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en Español Bienvenidos a tu canal de NBA en Español Al habla Adrián Rodríguez, de nada está conmigo Pichu Rasio y traemos la última hora De nuestros Los Ángeles Lakers y de la NBA Estábamos preocupados ayer Estábamos muy preocupados con esa alerta roja Por Anthony Davis De que, bueno, pues básicamente nuestro jugador, ¿no? Nuestra ceja, el que es nuestro, el que es muy bueno El que es muy guapo Anthony Davis está en problemas Dos semanitas más de baja para Los Ángeles Lakers Y los Lakers, a 10 días de que se cierre el mercado De fichajes y de traspasos en la NBA Pues busca mejorar en el puesto de pivot No lo decimos nosotros Nos lo va a contar ahora Brian Wilhors En palabritas de pichurruas Pero, bueno, pues ahí, claro, evidentemente El pivot titular de Los Ángeles Lakers es Mar Gasol Que, por cierto, mediante el protocolo de seguridad Y de salud de la NBA De momento sigue de baja También sigue de baja Alex Caruso También luego hablamos un poquito en la doble pantalla De la última hora del equipo con respecto a estas bajas Pero nosotros tenemos que hablar de Mar Gasol De Andre Dramon Porque tenemos última hora también de Andre Dramon Y de estos últimos días que nos quedan ¿Van a fichar? ¿No van a fichar? Al final tendrán que fichar algo Porque hay dos plazas libres Pero los Lakers buscan mejorar en esa plaza de pivot Te lo vamos a contar en este vídeo Pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis Que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo ¿Cómo podéis hacer eso? Bueno, muy fácil, hombre, muy fácil Botón suscribirse, botón suscribirse, botón suscribirse Pincha ya, lo estás deseando Y un buen like Que nos viene muy bien para seguir creciendo Como por cierto Seguimos creciendo cada día Es increíble en redes sociales Arroba la fiebre Lakers En Instagram, en Facebook Y en Twitter Os dejamos también un enlace a Twitch A nuestro portal de streaming Por ahí abajo en un comentario fijado También está en la descripción No tenéis perdida Una vez dicho esto Yo me voy con Pichu Porque Brian Winchor es uno de los mayores Periodistas deportivos de la NBA De la última década Pero, sobre todo Muy, muy, muy ligado A LeBron James y Los Ángeles Lakers Pichu, cuéntanos ¡Señores! Los Ángeles Lakers Están buscando un traspaso O quizás Estuvieron buscando un traspaso Quizás Este es el término Más adecuado Para hablar De los últimos rumores En manera de traspasos Justamente de Los Ángeles Lakers Oye, si hace unos días Justamente Tim McMahon y Adrián Winorowski En la ESPN Confirmaban El intento de traspaso De Los Ángeles Lakers Por PJ Tucker Se vuelve a confirmar La misma situación Eso sí Sale el propio Brian Winchor Ojo, cuidado De la ESPN Ojo, cuidado también Del entorno Del propio LeBron James Y dice Justamente esto No espero Que Los Ángeles Lakers Hagan un traspaso Habiendo dicho esto Al hablar Con ejecutivos De la Liga Cuando Los Lakers Han tenido discusiones comerciales Recientemente Sí, buscando un traspaso Han indicado Que están buscando La ayuda De un hombre grande Lo que implica Que quieran más refuerzos Justamente ahí En el juego interior Algunos equipos Se han preguntado Si eso significa Que Anthony Davis Podría estar Mucho más golpeado De lo que se está diciendo Puede significar también Que solo necesitan ayuda Porque Mar Gasol No está jugando bien Aquí lo que nos confirma El propio Brian Windhorst Es que Los Ángeles Lakers Han intentado traspasos Por algunos jugadores interiores Justamente De esta competición De la NBA Las cosas no han salido bien Pero ahora vienen Las preguntas ¿Por qué Los Ángeles Lakers Estaban buscando El traspaso De un center? Quizás Están descontentos Con Mar Gasol O quizás Señores Lo de Anthony Davis Va a traer más cola Bien Vamos a poner En un lado Mar Gasol Nos lo acaba de contar Pichurruas En el otro lado Vamos a poner Traspaso Que se ha intentado Y en el otro lado Vamos a poner Bueno pues al final Mejorar este puesto De pivot ¿No? Bien Si juntamos Todas estas cositas Nos sale Venga Te dejo unos segunditos A ver André Dramon Claro que sí Y bueno pues André Dramon Tenemos que hablar De André Dramon Porque yo no sé Si esto es Muy 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 Ridículo Para André Dramon Una crítica tremenda No sé Un capote No sé lo que es Pero llega Stephen A. Smith En la ESPN Y nos suelta Una editorial Tremenda Hablando de André Dramon Y Los Ángeles Lakers Dice esto André Dramon Es un buen jugador Dos veces All Star Pero a veces Hace cosas que digamos Ridículas De estas que te hacen pensar Estoy muy contento De ver rumores Que envían a Dramon A los Lakers Porque nunca estuvo En un gran escenario Estuvo en Detroit Estuvo en Cleveland Se imaginan Verle hacer esas cosas En el Staples Center En serio Este tipo puede jugar Puede rebotear Puede anotar Quiero verle Hacer todo eso De tipo de cosas La verdad En unas finales De la NBA He intentado Ha quedado bien Ha quedado bien Ha quedado bastante bien He intentado traducir Básicamente Y con el mismo tono Que estaba Haciéndolo Pues el bueno De Stephen A. Smith Pichurruas Se descojona Se descojona Stephen A. Smith En la cara de todos Le encantaría ver A André Dramon En Los Ángeles Lakers Haciendo ese tipo De ridiculeces En unas finales De la NBA Dice, ojito Claro, lo primero Es que hay que poner En contexto Estamos delante De Stephen A. Smith Probablemente El mayor polemista El mayor polemista O uno de los mayores Polemistas De la historia De la NBA Y el mayor polemista El más importante En la ESPN También Íntimo amigo De algunas personas Muy importantes En Los Lakers Como el propio Mario Johnson Aquí teatraliza Las dudas Que tiene todo el entorno De la ciudad de Los Ángeles Y sobre todo Alrededor de Los Ángeles Lakers Si estaría bien Fichar a André Dramon Si estaría bien Fichar O no tan bien Fichar al propio André Dramon Como nos está diciendo Aquí Stephen A. Smith Hay muchísimas dudas De que pueda ayudar A estos Los Ángeles Lakers Y sobre todo Yo diría más Hay muchísimas dudas De pensarse Ni tan siquiera Que el propio André Dramon Pueda salir cortado De Cleveland Cavaliers Y si no es cortado De su equipo actual De los Cleveland Cavaliers La cosa se complica Porque tendría que ser Vía traspaso Y ya nos han dicho Brian Wilhors Acaba de decirnos Que ve complicado El tema del traspaso Que no lo ve muy allá Y sinceramente Para cuadrar Esos 28 millones De André Dramon Está difícil la cosa Pichu Ya te digo yo Que con Margasol Solo No vale No vale A Cleveland Cavaliers No le va a valer Por lo tanto Pues seguimos esperando Pichu Seguimos esperando Ese día El día que llegue Tremendo Va a ser un vídeo Espectacular Pero seguimos esperando El día que André Dramon Se ha cortado Porque el día que André Dramon Se ha cortado Nosotros ya hicimos un vídeo Al respecto de esto Hace unos días Cuidado ¿No? Nos vino aquí a contar ¿Quién fue Pichu? ¿Quién fue el que nos vino a contar? Fue Mark Stein Mark Stein Que estuvimos hablando de él Que eran muy optimistas Los Ángeles Lakers Con respecto a que Si es cortado Si le hacen buyout Parece ser que lo tiene hecho Ya los Ángeles Lakers Con André Dramon Trajimos aquí las claves Sobre todo también Te digo Pichu una cosa Más allá de Mark Stein De André Dramon De oye los Lakers Tal Anthony Davis Su amistad Estuvimos haciendo un directo entero Hablando de todo esto Hombre A ver Rob Pelinka Fue agente de André Dramon Digo yo que tendrá su teléfono Pichu Claro Aquí lo más importante de todo Y yo creo que La noticia más relevante De todo este vídeo Es justamente lo que dice Brian Winchor Él considera Que no va a haber traspaso Ese es el pensamiento De Brian Winchor También es el pensamiento Del entorno Del propio LeBron James Porque como decía antes Brian Winchor Sale de la ciudad de Cleveland LeBron por supuesto Sale de la ciudad de Cleveland Y por supuesto Su representante Rich Paul También sale de la ciudad De Cleveland Un tipo muy bien informado Dice No creo Que los Ángeles Lakers Vayan a traspasar Eso sí La noticia más relevante Justamente de este vídeo Es lo que nos dice El propio Brian Winchor Dice Oye Los Ángeles Lakers Ya han intentado Varios traspasos Varios traspasos Y en todos esos traspasos Siempre se ha discutido La salida O mejor dicho La llegada Los Ángeles Lakers De un jugador grande Un jugador grande Podemos traducir Un center Un center Uno que haga competencia Al propio Margasol O quizás dos Uno que intente O que pueda ser incluso Titular Estar por encima Por encima del propio Margasol Además pone las dudas ¿Estará bien Anthony Davis? ¿No estará bien Anthony Davis? ¿Qué significará Este intento de traspasos Por parte De los Ángeles Lakers? Lo que está muy claro Es que los Ángeles Lakers Están buscando Un center Pero ya Yo me puedo incluso imaginar Oye Intentos de traspasos Por André Drummond No Lo que me puedo Llegar a imaginar Es un intento De traspasos De los Ángeles Lakers Por un tal Hassan Weissheit Que ahora mismo Está cobrando Un contrato mínimo Sí Sí Seguramente lo hayan intentado Y vete tú a saber Pichu Si no han metido Incluso en el paquete A un Oye Un pivot grande Por otro pivot grande ¿No? Margasol incluso ¿No? Lo mismo Oye No lo sabemos Hasta ahí no llegamos La información Hasta ahí Brian Winghorst No nos la cuenta Pero sí que nos dice Que ha habido movimientos Y que Pues que han fracasado Que de momento Nada de nada Por lo tanto Sigue Lakers esperando A que Pues corten André Drummond Si no Ya os contaba también Mark Stein Que la opción B Acordaros siempre Que no está saliendo Absolutamente nada Pichu Lo hemos hablado antes Fuera de cámaras Aquí no se sabe nada De DeMarcus Causins Pero ni hacia Los Ángeles Lakers Ni hacia ningún equipo De la NBA No hay absolutamente Ningún tipo de información Con respecto a DeMarcus Causins Que lo mismo Pichu Yo empiezo a pensar Y esto ya es cosecha Mi propia opinión Si No hay ningún tipo de información Con ningún equipo De la NBA Anda que no hay equipos En la NBA ¿No? A lo mejor es que se está esperando ¿No? Se está esperando a Lakers Digo yo No sé No pienso Está diciendo Bueno pues si tal Los Lakers me habrán dicho Que si no consiguen a Drummond O tal Me llaman Yo tengo la sensación De que es lo que está pasando Con DeMarcus Causins Pero bueno Ahí queda el tema ¿No? Con Margasol Con André Drummond Con las informaciones Los raspasos Queda nada No queda nada Chicos Esto se acaba Quedan 10 días Así que Aprochar los cinturones Preparados para los vídeos Que vienen Y tú también Pichu Prepárate Nos vamos a preparar bien Porque toda la semana que viene Los próximos 10 días Vamos a tener que estar muy pendientes Nosotros dos Para poder traeros toda la información Al respecto de Fichajes, traspasos De Los Ángeles Lakers Y de otros equipos Que afecten A Los Ángeles Lakers Porque se viene gordo Se viene gordo El mercado de buyouts Y el mercado de fichajes Y traspasos En la NBA Dicho esto Nos vamos directamente Oye Pichu ¿Qué quieres decir? Yo quería decir Simplemente un poco Para cerrar El tema de DeMarcus Causins Me gustaría decir Muy claramente DeMarcus Causins Tiene muy claro Que va a ser el protagonista No va a ser el protagonista Del cierre de mercado Porque ya es un jugador cortado Pero al acabar El cierre de mercado Cuando se acaben Los traspasos En la NBA Va a ser el protagonista Todo el mundo Lo va a querer Ahí cuando las franquicias Ya no tengan Traspasos Tengan que ir A por jugadores cortados Y aparezca justamente El mercado de jugadores cortados Y la fecha límite Es la llegada de playoff Justamente Ese es el límite Y ahí va a ser el protagonista Porque evidentemente Si al final No cortan a André Drummond Si al final Lo cortan A otros centers Más importantes Imagínate tú Que no llegan a cortar A Hassan Weisset En Sacramento Si al final No hay grandes pivots cortados Vamos a ir todos Dirección de Marcus Causins Ahí El representante de Causins Está siendo muy inteligente Y ahí el propio Causins Está siendo muy inteligente Porque está tirando De paciencia Y ese es el mejor consejo Que le ha podido dar Señores Un propio representante Totalmente Pichu Toda la razón Muy bien visto Espera Espera Espérate un poquito A ver qué pasa Con el resto de pivots Y luego ya decidimos Donde vamos Oye por cierto Antes de irnos a Mamba Out Algunos habrá preguntado hoy A lo mejor no Pero bueno Yo tenemos mucha La comunidad es muy grande Y seguro que algunos sí Dirá Estos dos van o igual ¿No? O sea Pichu y Adri Hoy van más o menos parecidos ¿No? Llevan ahí la misma sudadera Así colorcito ¿Veis? Tirando a blanco Depende un poco del foco Pichu Vamos a hablar de Black Fives Vamos a hablar de Black Fives Antes de irnos a Mamba Out Ojo Ahí lo lleváis Black Fives Black Fives Yo lo tengo aquí Yo tengo aquí la manga Las dos sudaderas La colección de Puma Basketball De Puma Hoops Tremendo Puma Muchas gracias por regalarnos Pues una colección Que nos gusta mucho Nos gusta mucho Porque bueno Es reivindicativa Pichu Yo lo puedo enseñar mejor Tú lo tienes en la espalda La espalda La espalda Toda la espalda entera Yo lo tengo en la manga Yo lo tengo aquí en la manga Todo esto de aquí Black Fives Son pues fechas Desde 1904 hasta 1950 Básicamente nos cuenta La historia de cómo Los jugadores afroamericanos De baloncesto en Estados Unidos Pues por racismo Básicamente No jugaban en equipos Ni en instituto Ni en la NCA Ni en ningún sitio Ni en la ABA Ni en la NBA No les dejaban jugar Y te cuento un poco La historia de cómo Desde 1904 hasta 1950 Se fueron consiguiendo derechos Para estos jugadores Y al final en 1950 Pues aquí tenemos Los nombres de estos cinco Aquí están De los cinco jugadores Los primeros cinco jugadores Que llegaron a jugar En la NBA Chuck Cooper Earl Joy Nat Clifton Y Hank De Zoni Se convirtieron en los primeros jugadores De jugar en la NBA Por lo tanto Ahí queda Ahí queda la historia Nosotros Apoyando por supuesto Pues la igualdad Picho Abajo el racismo Sí, desde luego Social Lo hablamos muy claramente Y Puma Por supuesto Ha querido hacer Un guiño Por ahí Y justamente Nos ha elegido A nosotros En este momento Para trasladaros Justamente Esto que están intentando Este guiño Realmente importante A los movimientos sociales Que siempre han ocurrido Justamente En la mejor liga Del mundo del baloncesto La NBA Totalmente Oye, os dejamos Oye, yo quiero esa sudadera Yo quiero esa colección Hay zapatillas También Está tremendo Hay pantalones Pichu tiene uno largo Yo tengo uno corto No lo vamos a enseñar ahora Pero son de este Son maravillosos Así que Os dejamos un link A la página web de Puma Para que podáis ver Un poquito Esta colección Dicho esto Nos vamos directamente Nos vamos directamente A Man Bout Así que Pichu Prepárate que vamos a hablar Con Ginny Venga Una, dos, tres Man Bout Propietaria Dame fuerzas Dame fuerzas Ginny Eso sí Oye Ginny Oye Ginny Estamos en domingo No descansamos ni en domingo Ole, tremendo Has visto Has visto Ginny Tú normalmente estás bellísima Ya hemos visto en los últimos vídeos Que te hemos sacado En esas imágenes Qué bella estabas ahí hablando Con la gente de la televisión Pero nosotros hoy estamos Cuidado Blanquitos Cómo merece estar al lado De la propietaria De Ginny Vaz Saludos enormes para Ginny Saludos enormes para la familia Vaz Ojalá nos llevéis A lo más grande Otra vez Lloramos juntos Nos reímos juntos Nos celebramos juntos Y curaremos juntos Por supuesto Además Muchos besos, abrazos y saludos Para los miembros del canal Muchas gracias Por estar ahí Bueno, normalmente Esto es un cachondeo Ya últimamente Lo de los miembros del canal En el grupo de Telegram Es un auténtico cachondeo Hablando de absolutamente todo Riéndose de absolutamente todo Y disfrutando de absolutamente Toda la NBA Y sobre todo Los Ángeles Lakers Muchas gracias por todo el apoyo Además También muchos mensajes En el último vídeo Y por supuesto Que van a recibir sus saludos Por ejemplo Omiel Pérez Mendoza Saludos Juan José 11 También saludos Paquico 69 Un gran clásico Además Yarianitza Pascual Clemente Diego Salmerón También saludos Manuel Feliz También saludos El gran PRQ27 Miembro del canal También saludos Noel Cash Martín César Leonel Gómez Daniel Cabrera Montero Marlon David Salgado López Y hoy cerramos señores Con Adán de Lirávalos Y Maximiliano Gatica Muñoz Uf Casi eh Casi casi Tenemos que hacer un corte ahí Pichu en edición Pero le ha ido bien Por cierto No sabéis No sabéis Porque a todo el mundo le encanta Antes de irnos Ya nos vamos tranquilos A todo el mundo le encanta Lo de señores De Pichurruas Que sepáis Os cuento un secreto Quien se haya quedado Hasta el final de este vídeo Va a saber Un secreto de la fiebre amarilla Que sepáis Que cada vez que Pichu dice Señores Lo dice Dos veces Porque la primera vez Que lo dice No lo metemos aquí Porque Es que explota El streaming O sea Explota O sea Yo Los oídos de verdad Los tengo ya Los tímpanos están rotos Cada vez que dice señores Y luego ya cuando repite Parece ser que No sé Su micro ya Regula un poco Pichu Regula un poco Y ya Y ya queda bien Pero la primera vez Me la como yo Solo yo Ninguno de vosotros Debo decir Otra cosa Aquí ya cerramos Debo decir otra cosa Tenéis que ver La primera vez Que no sé Jordi de Maselbásque Trescobol A Eric Cris Toda esta gente Me dice Me vio Diciendo señores ¿No? Bueno Las caras son como un conejo Cuando te dan las largas Directamente Literal No es que la primera vez Es como que se sube El volumen Y bueno Fuera Out Vale Entonces la segunda Ya como que regula Ya el programa Vale Regula ya Ahí el micro Y ya parece que Bueno Más o menos Es lo que escucháis vosotros Pues imaginaros la primera Vale Así que es tremendo Solo me la como yo Chicos Redes sociales Arroba la fiebre Lakers Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Infectados Gracias